En esta Semana Santa, si manejas, no tomes. Siempre usa el cinturón de seguridad o el casco si vas en motor. Evita las distracciones, no uses el celular, respeta los límites de velocidad y siempre cuida a los peatones. En el tiempo de azueto, haz tu parte y únete al Pacto por la Vida para que llegues seguro donde quiera que vayas. Si necesitas asistencia vial, llama al 829-688-1000. Un mensaje de Presidencia de la República, COE e Intran.